Hasta en 20 oportunidades, el primer regidor de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, Carlos Quiros Urquizo, se ha hecho cargo de la Alcaldía debido a los constantes viajes del burgo maestre Valentín Fernández Bazán. Pese a ello y a las críticas que ha recibido, el Teniente Alcalde respaldó las salidas de la autoridad de DIL, señalando que todas son por temas de gestión para beneficio del distrito y no para realizar proselitismo político. Un alcalde no puede estar sentado en un sillón en el municipio. Pienso que un alcalde debería estar haciendo gestión y la gestión no se hace en Lima, en Guaraz, en Trujillo. Un alcalde tiene que estar en todo momento haciendo gestión y gestión significa movilizarse. Ahora, que la gente briga, que le está haciendo campaña, que lo demuestre. Aquellos que no están de acuerdo, aquellos que siempre están pregonando que las cosas no son como son, que lo demuestren. Respecto a los cuestionamientos de su homólogo Lincoln Sedeño, quien calificó el actual gobierno como la peor gestión de Valentín Fernández, este fue su pronunciamiento. El regidor Lincoln Sedeño tiene intenciones de formar su partido político para postular a ser alcalde de Nuevo Chimbote y le deseo suerte a Lincoln. ¿Usted cree que va por ese lado? Yo pienso que va por ese lado, con toda sinceridad. Y yo lo digo, yo no tengo penas en la lengua, yo digo las cosas como lo siento y como son. Él tiene deseo de ser alcalde de Nuevo Chimbote y le deseo suerte.